Yo me conformo, señor Rivero, en nombre de mi grupo, en nombre del Partido Popular, que usted en la réplica ahora no me hable de otra cosa, sino de estas cuestiones que yo le voy a decir hoy aquí. Dígale usted a los canarios que están en una situación de desesperación, a esos más de 143.000 canarios que no reciben ningún tipo de prestación, ¿qué va a hacer su gobierno? Dígale a los 46.000 dependientes canarios que no le ha dado una respuesta a su gobierno, ¿qué va a hacer su gobierno? Pero dígaselo de manera clara, concisa. Dígale también a los más de 106.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿qué respuesta le va a dar su gobierno? Díga también a esos canarios que están bajo el umbral de la pobreza y que afecta a más del 30%, ¿qué va a hacer su gobierno? Dígale también a esos más de 11.000 canarios que desesperan en una lista de espera sanitaria, ¿qué va a hacer su gobierno? Dígale también a esos más de 21.000 canarios que están en una lista de espera para ser atendidos por un especialista, ¿qué va a hacer su gobierno? Dígale también a esos más de 36.500 canarios que esperan por una vivienda social. Dígale también a esos canarios que va a hacer su gobierno. Eso es lo único que espero de usted y de su gobierno, que hable de eso, que hable de eso y que diga, mirándole a los ojos a los canarios que nos están siguiendo por la televisión pública canaria, la respuesta con claridad que le va a dar hoy para que efectivamente no se queden con la imagen que nos estamos quedando todos. De un gobierno que ha perdido la ilusión, de un gobierno que no transmite esperanza y de un gobierno, como es su caso, agotado y sin ningún tipo de respuesta a los que peor lo están pasando.